Hola, muy buenos días a todos. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del canal 152. Bienvenidos el día de hoy en esta fría mañana. Recuerden que si tienen alguna duda o quisieran hacer algún comentario, tenemos teléfono en el estudio, el 205-6300 o bien a través de mensaje al 951-204-9971. El día de hoy nos acompaña la doctora Gladys Santiago. Mucho gusto, doctora. Ella es presidente del Colegio de Médicos Generales del Estado de Oaxaca y el día de hoy nos viene a hacer un aviso. Adelante, doctora. ¿Qué tal, doctora? Pues muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos está viendo en esta mañana. Y pues venimos a invitarle a todo el área blanca que asista con nosotros al Congreso Nacional, que orgullosamente lo tenemos en Oaxaca, el Congreso Nacional de Médicos Generales, que es el próximo 22, 23 y 24 de octubre. Prácticamente estamos a dos días ya de celebrarlo aquí en nuestra hermosa ciudad de Oaxaca y estamos invitando a todos los compañeros médicos que nos ven en otros estados a que se vengan a Oaxaca. Oaxaca es un estado de paz, un estado que está en tranquilidad ahorita y los invitamos a que se vengan a Oaxaca. Vamos a tener excelentes conferencistas, excelentes médicos. Estamos ya recibiendo al doctor Saulo Itzacar, que viene de Harvard. Vamos a tener al doctor Fabio Gil, de Colombia. Excelentes médicos oaxaqueños que estarán con nosotros compartiéndonos su conocimiento. Y pues bueno, invitamos a todos los que tienen que ver con el área blanca, a los TUMs, a los TAMs, enfermeras, médicos generales y los médicos especialistas que quieran unirse con nosotros. Claro que sí, doctora. La importancia de la atención de la emergencia en todos los aspectos que puede hacer la diferencia entre salvar la vida de un paciente o no. Entonces, ojalá que todos los médicos se inscriban en esta gran oportunidad que ahora tienen en nuestro estado. Sí, claro. Los estamos esperando. Y bueno, ya hablando de las urgencias y de las emergencias, pues vamos a tener también algunos talleres abiertos para la población que dice yo no tengo nada que ver con la medicina, pero sin embargo es muy importante que nosotros sepamos mínimo primeros auxilios. Que nosotros sepamos qué hacer en caso de estar comiendo con la familia muchas veces y se nos está ahogando el hijo, el esposo. ¿Qué hacemos en ese momento? O resulta que íbamos viajando y hubo un accidente y en vez de ayudar muchas veces las personas se entorpecen en el área, ¿no? Entonces vamos a tener talleres abiertos como es RCP básico, RCP avanzado, a los cuales estamos invitando a toda la población a que vengan y se capaciten, estén con nosotros, van a ser bien recibidos. Y pues bueno, quiero mostrarles el cartel del Congreso. Los esperamos por favor a todos. Va a ser en el Hotel Fortín Plaza. Las actividades van a iniciar desde muy temprano, como los médicos sabemos hacerlo, iniciar actividades desde muy temprano. Van a empezar a las 7 de la mañana, los tres días. El segundo día tenemos la fortuna de estar celebrando el Día del Médico y el Día del Médico es el viernes 23 de octubre. Igualmente lo vamos a iniciar con ejercicio. Vamos a tener nuestra gran carrera del Día del Médico, que es el día viernes 23 y lo vamos a estar iniciando a las 6.30 de la mañana. Va a ser la reunión afuera de la Facultad de Medicina de la UAPJO. Nos va a estar dando el banderín de salida el doctor Guilevaldo, que es el actual director de la Facultad de Medicina de la UAPJO. Vamos a tener mañanitas para los médicos con mariachi, para que por favor no se lo pierdan, vénganse compañeros. Es un buen momento para celebrar, para estar juntos y hacerlo haciendo ejercicio. Vamos a correr, todo calzada por Firio Díaz. Le vamos a dar una vuelta al llano, nos incorporamos en Pino Suárez. De ahí nos vamos toda avenida Chapultepec y llegamos al Hotel Fortín Plaza, donde será la premiación que estará ya instalado nuestro congreso. Y pues bueno, estamos también invitando al Club de Motos de los Caballeros Templarios, los que nos van a estar acompañando y escoltando durante esta carrera, porque estamos promoviendo el uso del casco y la prevención de accidentes en motociclista, que tanto nos hace falta educar a todos los que conducimos algún vehículo de motor, a que por favor tomemos todas las precauciones y pues así evitar estar en los servicios de urgencia. Muy bien, doctora. Seguramente será un éxito y que bueno que fomentan también el deporte, esa subida de calzada niños héroes va a estar un poco fuerte, pero muchas felicidades. Al principio como que no son muchos kilómetros y les dije no son muchos kilómetros, pero se van a acordar de nosotros una vez que empiecen a subir a Avenida Chapultepec, porque sí, definitivamente hay que tenerle respeto a esa subidita. Doctora, le agradezco mucho su tiempo. A nombre de la Sociedad de Médicos Generales del Estado de Oaxaca, le agradezco el espacio que nos da y que nos brinda y pues bueno, les vamos a dejar 10 becas para su amable auditorio que nos está viendo, para que nos llamen al 951-185-4023 y pues bueno, estas becas van a ser quienes estén viendo el programa de la doctora, para que nos llamen y les vamos a dar sus playeras de la carrera, para que estén con nosotros ahí y 10 medias becas para nuestro congreso. Muchas gracias, doctora. Muy amable, doctora, gracias. Continuamos.